Hola, soy Eduardo Rodríguez y en este vídeo te quiero hablar de cómo despertar con energía. Vamos a ver un ejercicio para tu bienestar, para despertar de la forma correcta y con energía. Por un contradictorio que pueda parecer es necesario relajarse todas las mañanas al levantar. La mayoría de la gente se levanta de una forma incorrecta y eso puede llegar a afectar el resto del día muy negativamente. Así que te voy a enseñar una de las formas adecuadas para comenzar el día como el mismo. En primer lugar, al despertarte por las mañanas no tienes que abrir los ojos a medias ni estar en demasiada oscuridad. Más bien deben abrirse rápidamente y hacer posible hacia un cuadro o una ventana con algo bello, algo bonito. Lo primero que veas es que sea algo bonito. En segundo lugar, una vez que tienes los ojos abiertos y situándote boca arriba y no lo estabas, estirarás las piernas todo lo que puedas hacia la dirección a la que apunta. Cuando consideres que ya te has estirado lo suficiente y que las piernas están más relajadas, pasa al siguiente paso. En tercer lugar, debes sentarte en la cama y estirar los brazos como hiciste con las piernas, pero dirígelos hacia arriba. A continuación, bosteza y se lo pide el cuerpo y frota de los ojos. En cuarto lugar, cuando consideres que has terminado el paso anterior, levántate y junta las piernas. Ahora vas a realizar rotaciones de rodillas en la dirección de las agujas del reloj al principio y al contrario al final en igual proporción. Claro, si lo hacéis cinco veces hacia la derecha, da cinco hacia la izquierda. Y en quinto paso, después, arquea la espalda y sitúa durante un rato las manos en los riñones. Así, ya estarás listo para comenzar el día de una manera despierta y más optimista, despertando con toda la energía. Si te ha gustado el vídeo, espero que me dejes un clic en me gusta. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!